Desde este martes 24 de marzo, la línea C del metro que va entre Niquilla y San Javier dejará de prestar servicio. Eso le permitirá a la empresa emplear en las líneas A y B los dos trenes que se utilizaban en la línea C con el fin de aumentar la capacidad de transporte y mejorar las frecuencias. Es un servicio todavía muy doméstico porque esa línea no está habilitada de manera operativa adecuada. Eso hace que por hora yo allí mueva alrededor de mil pasajeros en un sentido y si llevo esas dos unidades al sistema, la línea A y la B, muevo tres mil. En la línea B, la llegada de un tren adicional representa un aumento del 25% en la capacidad al día, mientras que en la A, la unidad prestará servicio en las estaciones más congestionadas en horas pico. Lo que nos está pasando es que como esa estación en las horas de la tarde es tan crítica, lo que pasa es que ya el tren llega desde el sur lleno, entonces tocará sacar un tren adicional que empiece desde el poblado. Recordemos que la suspensión es temporal porque en el mediano plazo la línea C será intervenida para volverla comercial definitivamente.